Todos tenemos a alguien a quien ir a pedirle perdón O a quien perdonar Todos tendrán que dar ese paso para poder seguir adelante Perdonar o pedir perdón Yo te tengo que perdonar a vos Por haber sido tan animal ¡Diez años tenías cuando me abandonaste! ¡Diez! ¿Sabés cuántos años tenías, Lely? ¡Cuatro! ¡Cuatro basura y te fuiste a Miami! ¡No dejaste tirados en la calle! ¿Cómo carajo se perdona esto? ¿Cómo? Te juro que te odié Te odié y te maldije con el alma Perdóname vos a mí Para eso yo no te lo perdono Sos un cobarde, Simón Un traidor Pero yo no sé si te voy a poder perdonar, Luz Se luché por la resistencia No soy una hueca frígola como vos Luz, no se arruinaste la vida, Luz Y no sabés cómo me gustaría pedirte perdón Intenté volver y salvarte Pero no pude Yo me voy a despedir Lo merezco porque Yo merezco algo mucho mejor que esto Yo no sé cómo pedirte perdón Pedime perdón Pedime perdón, por favor Lo único que quiero, desayito Es que vos me pidas perdón Por todo lo que me hiciste, Branca Por favor, pedime perdón Por favor, decime que valgo Vos y yo no somos inseparables Vos seré mi otra mitad Y me dejaste más Es un abrazo La persona que más confiaba Me traicionó No sé si puedo perdonarte No se trata de mí, Sheka Se trata de vos Déjame ir Perdóname Perdóname Para volver a casa sin ese dolor Ahí Me tenés que perdonar Te pido perdón con todo mi corazón, Lucas Perdóname Por todo lo que te hice Hija Yo ya te perdoné hace tanto tiempo Las callá mi voz de tu cabeza Y déjame ir de una vez Hija Suéltame Ahora Sos vos la que se tiene que perdonar, ¿sí? No tengo la obligación de perdonarte No Tú tenés el derecho, Camin, sí No te lastimes más Perdonate a vos, Simón Tenés el derecho a dejar atrás tanto dolor Y dejes de sentirte un despojo por lo que yo hice Por favor ¿Vos creés que yo soy culpable de lo que te pasó? Ya es hora de que me perdones, Juancito Por favor Yo te arruiné la vida Entonces perdoname Perdónate No entiendo, yo ya te perdoné Yo no siento rencor Sí, no Sí, te perdono Te perdono Te perdono por todo el desastre que hiciste Te perdono No entiendo, yo ya te perdoné No entiendo, yo ya te perdono No entiendo, yo ya te perdono Gracias por ver el video.